Esta semana se conmemora un día muy especial en el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, un programa que visita a los sectores más vulnerables brindándoles una esperanza, una pequeña luz en el sendero, largo y oscuro, y una pequeña ayuda a los más pobres. Aún existen personas en este mundo que piensan en el porvenir ajeno y que sienten el dolor que sobresale de los rostros sin esperanza, robando una linda sonrisa como si fuera parte de su familia. Este es el caso de Diego Ramos, un hombre de 1,67 de estatura, pero que tiene un corazón que sobresale de su cuerpo. Es una bendición, primeramente de Dios, le agradecemos a toda la Comuna 10 y al alcalde de Osquebradas, que es Diego Ramos, estamos muy agradecidas con él de corazón. La verdad es que es una persona maravillosa, encantadora, Dios quiera que nos lo cuide por muchos años. Este hombre cada semana visita sectores vulnerables de su municipio con el programa de seguridad alimentaria, que ha traído gran alivio a nuestras madres, abuelos y a todos estos hijos que agradecen con gran humildad y con su corazón. Pues que es una bendición muy grande porque lo está colaborando a todos los, la gente que estamos necesitados, o que necesitamos, que el Señor lo bendiga y lo guarde. Pues yo opino que es algo muy bueno que están haciendo por la humanidad, porque este barrio en realidad lo necesita. Muy bonita la gestión que el alcalde nos está haciendo, estamos muy agradecidos a toda la Comuna 10 y al presidente de la Comuna 10, Armando Baena, queremos agradecerles a todos por la atención prestada. Yo sí, es primera vez que vengo a reclamar. Muy bueno, muy bien y una persona muy humana. El programa de seguridad alimentaria que ha traído un gran alivio a todas estas madres, estos abuelos, estos hijos que agradecen con alma, vida y corazón. Muy buena, que yo le pague a él, que nos ha dado el apoyo, nos ha dado la comida, gracias a Dios. Siempre ha venido él aclarándonos acá en el barrio. Pues hombre, de antemano felicitar a nuestro alcalde Diego Ramos por esta labor tan humanitaria que ha venido desempeñando desde que inició su gestión como alcalde de nuestro municipio. La verdad es que es una labor social muy bonita que jamás en el municipio de Dos Quebradas había visto eso. Pero cómo no pensar en el prójimo, si es que él también necesita. Algo para destacar en el día de hoy. El compromiso que tienen las personas, y son personas que lo sorprenden a uno. La directora de la cárcel el pasado domingo me llamó, que me quería obsequiar algo, un regalo que las mismas reclusas nos iban a dar para beneficio de todas las comunidades más necesitadas. Y era un hermoso paquete. Una bolsa donde tenía una sudadera para niños y una camiseta. Qué bueno, qué bueno de que ese ejemplo lo hiciéramos todos los empresarios, todas las familias que tienen buen corazón y que pueden ayudar a salir adelante. Diego Ramos cada semana se deja sus labores de oficina para alegrar a los más necesitados. Lo único que queremos es seguir adelante y de esta manera vincularnos, queremos articularnos de seguido haciendo este ejercicio, ayudando a los más necesitados. Hoy que se estaba celebrando el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria, pues nosotros ya teníamos también planeado, semanalmente tenemos planeado todos estos obsequios que nos dan para beneficio de los más necesitados de nuestro municipio. Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir articulándonos entre todos. Nuevamente agradecimiento a los empresarios, a las reclusas, a la directora de la cárcel que ha contribuido también con todos estos textiles, toda esta ropa que nos han dado, todo este vestido, también acompañándolo de unos alimentos, todo lo que entregamos hoy, papa, cebolla, zanahoria, panela, sal, habichuela, todo esto. Todo esto sirve para que las personas o las familias que viven tan necesitadas, que no tienen un trabajo, pues puedan el día de mañana tener garantizado su almuercito. Siendo también acompañado por funcionarios de su administración. Esta es una muestra, a veces muy pequeña, de todo lo que se hace en la alcaldía, de todo lo que se hace en el escritorio. A veces es bueno uno venir y conocer de primera mano el mar de necesidades que tiene la gente y la alegría que despierta recibir una relación tan pequeña, porque esto es insignificante frente a las necesidades que a diario tiene la gente. Pero cuando uno ve rostros ya de 60, 70 años con unas expresiones de agradecimiento que no quieren que le diga la luna, sino que no es el agradecimiento. Uno siente un inmenso placer, como de satisfacción, de al menos contribuir siquiera por un momento a calmar esas necesidades tan básicas que la gente tiene. Ropa, legumbres, panela y muchos alimentos más fueron los que le robaron una linda sonrisa a estas 1.600 familias del sector de Los Pinos del municipio de Dos Quebradense. Escasamente muchas de esas personas pueden pagar servicios públicos, pero no tienen garantizado su alimento. Esto es lo que queremos hacer día a día, llegándole a todos los barrios más vulnerables, a todos los barrios que más necesitan. Estamos haciendo un ejercicio tanto de la parte rural como de la parte urbana, dentro de todo el territorio, ayudando a las familias más necesitadas. Este gran gesto se lo agradecen a Dios y a este hombre que sin importar qué tanto trabajo tenga está siempre para ayudar a su comunidad. En ninguna administración se había visto esto, solo en la administración de nuestro alcalde Diego Ramos. Yo soy de los que dicen que lo bueno debe continuar y si hubiese una reelección, créame que Diego sería otra vez nuestro alcalde por esa labor, no por lo que está haciendo acá, sino por muchas labores que él ha desempeñado en el municipio. Ese era el hombre que el municipio estaba necesitando y al que vamos a seguir apoyando. Qué bueno sería que muchos alcaldes pensarán en su comunidad, así mismo como lo hace Diego Ramos. Es más, creeríamos que no existiría tanta hambre y tanta pobreza rondando a nuestras familias y campesinos colombianos. Un gobierno exitoso también es el que permite conocer las actuaciones públicas que se realizan desde la administración. Rizaralda, primer lugar a nivel nacional en índice de gobierno abierto IGA, que emite la Procuraduría General de la Nación. Una prueba de la transparencia y efectividad con la que está actuando la gobernación con resultados. Rizaralda, ejemplo del cumplimiento normativo anticorrupción. Gobernación con resultados. Protegiendo nuestros recursos naturales, garantizamos un mejor futuro. Pero, ¿cómo protegemos el agua? El agua nace en el bosque y protegiéndolo tendremos agua, vida, ciudad y futuro, otros 150 años y mucho más. Aguas y aguas de Pereira, responsables del futuro. Llegamos al final de contacto directo a Tu Espacio en Televisión, invitándolos para que nos acompañen en nuestra próxima emisión, domingo 6 y 30 de la tarde a través de nuestro canal regional Telecafé. A todos, gracias por su audiencia. Un beso bien grande para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Chao. Telecafé. Primer. Primer. Primer.